El país registró 736 casos nuevos de COVID-19 el domingo 8 de noviembre y 488 casos este lunes 9 de noviembre, llegando a un total de 117,587 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el domingo, 77 son por nexo epimedológico y 659 por laboratorio. En el caso del lunes, 77 son por nexo epimedológico y 411 por laboratorio. En total tenemos de 56,873 mujeres y 60,714 hombres, de los cuales 99,469 son costaricenses y 18,118 son extranjeros. Por edad tenemos lo que respecta a 99,645 adultos, 8,106 adultos mayores y 9,738 menores de edad. 98 se encuentran en investigación. Se contabilizan 72,249 personas recuperadas, de las cuales 34,797 son mujeres y 37,492 son hombres. Por edad tenemos 61,897 adultos, 4,112 adultos mayores y 6,162 menores de edad. Y 78 se encuentran en investigación, 484 personas se encuentran hospitalizadas, 195 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a los 93 años. El domingo se reportaron 12 lamentables fallecimientos y este lunes se reportan 15, llegando a un total de 1,491 decesos relacionados con COVID-19. 566 mujeres y 925 hombres, con un rango de edad de 9 a 101 años. Por edad son 481 adultos, 1,008 adultos mayores y 2 menores de edad.